¡Aplausos! ¡Allí llegará el surdazo de Vigo Armando Maradona! ¡Viene Carlos Javier Bacaliter ante llegada de Copa! ¡Gol! 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 ¡De Boca! Y llegó el milagro en la cabeza de Darío Carescoto que a los 44 minutos del segundo tiempo y con un nombre menos dice que Boca aquí en Jujuy le está ganando a Gimnasia por 1 a 0. Allí va el envío. Bien puesta esa pelota hacia atrás para Escoto. Escoto que toca ante una defensa que había mostrado algunas vacilaciones antes pero que al no ser atacada en los últimos minutos parecía más sólida. El anticipo de Escoto y el gol. Esto puede sacudir el partido aunque ya se está muriendo en el primer tiempo. Fabri saltaba adelante de Carlos Javier Bacaliter. Escoto le está dando la victoria a Boca por 1 a 0. Ferraro le pidió al 5 a Justosi que lo tome a Diego Maradona. Aquí está luchando el Kili González. Fabián González es el que lo mete en infracción. Tiro libre para Boca. Estaba apurando Peralta. Lo están buscando a Maradona. Cruza para marcarlo. Cufaro Ruso. Este es Diego. Diego. ¡Peralta que llegaba! ¡Gol! 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 segundo tiempo boca 2 gimnasia y el grima de jujuy 1 ayuda desde el piso que la alta alcanza que usan esa pelota nosotros habíamos reclamado dos cosas aquí la falta en contra de maradona que se lleva muy bien la pelota le tiene un paseo bárbara con alta este tiene que jugársela pero vieron como estaba observando hacia donde había rematado arrojándose al suelo y había conseguido de esta manera el gol para la calle de policía nosotros habíamos señalado que los de punta de boca estaban demasiado apartado de los del medio si avanzaba los del medio podían llegar y además seguían sin solucionarse los problemas defensivos que tenían loca otra vez en el área señoras y señores dramatismo en el final del partido sale el mono allí estaba defendiendo el veto marcico que pide saque desde el arco si la pelota es derecha dos minutos veintiocho dos minutos treinta faltan treinta diego para que gane boca lentamente ubica la pelota navarro montoya faltan 20 maestro allí entró fernando andrés gamboa estaba devolviendo cufaro ruso se viene lobo piallo lo acompaña volentini mientras tanto y guerrero y trimarchi están en el área volentini señoras y señores tres minutos gana boca si y ganó boca aquí en el estadio 23 de agosto busca le ganó al cugenio por 2 a 1 estoy contigo miguel fernández qué manera de sufrir en el banco digo y si sabe lo que pasa que ellos son un buen equipo aparte pusieron a ese jugador de la nba volentini que la bajaba toda la verdad que barro es un triunfo bárbaro porque fueron prácticamente todo el partido con un tipo menos es un triunfo bárbaro porque jugar con 10 cuando ellos no empatan que se lo vienen encima logramos el segundo la punta está cerca diego si si pero hay que hay que hay que ir paso a paso a festejar allí se va maradona